Invierno seguro. Cuidados al volante. A partir del primero de mayo, usa cubiertas de invierno. Son obligatorias durante la temporada invernal. Consultá el estado de la ruta antes de salir llamando al 103 o al 911. Baja un cambio cuando manejes. No te apures. Respetá las reglas de tránsito y cuida a las y los peatones. Somos Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.